Pero quiero ir a la palabra. Estamos en Filipenses hace algunas semanas. Esta es la séptima enseñanza o predicación basada en Filipenses. La próxima semana, con el favor de Dios, voy a estar dando la número ocho y la última de esta serie. Filipenses experimentando a Dios en todo tiempo. Alguien diga conmigo, experimentando a Dios en todo tiempo. Vamos, dilo fuerte, experimentando a Dios en todo tiempo. Y hoy solamente quiero leer para comenzar un versículo del capítulo 4, aunque veremos después otros. Pero quiero comenzar con el versículo 4 de Filipenses 4 que dice, Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. ¿Alguien escuchó lo que la palabra de Dios dice? Alégrense. Por si acaso alguien no lo oyó todavía porque estaban entretenidos, lo voy a leer una vez más. Y está en pantalla. Si quieren animarse a leerlo conmigo, pueden hacerlo. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Alguien le da un aplauso a Cristo por ser la razón de nuestra alegría. Saben, hace muchos, muchos años atrás, un maestro de la Biblia me enseñó esta regla bíblica de interpretación. Y es que las repeticiones en la Biblia son importantes para Dios. Cuando uno se encuentra en la palabra de Dios con algo que se dice por lo menos dos veces, es porque Dios quiere llamar nuestra atención. Por ejemplo, recuerdan a Jesús diciendo, De cierto, de cierto, les digo. Y cuando Él decía esto, Él estaba diciendo, Pongan atención porque estoy dando un secreto del cielo al corazón de ustedes. Ese mismo principio, Pablo lo está compartiendo ahora aquí. El Espíritu Santo, usando la mano y la pluma de Pablo, está haciendo un sobre énfasis en algo que para el cielo es importante que se manifieste en la tierra a través de la iglesia. ¿Y qué será? La versión internacional dice, Alégrense. Siempre en quién. En el Señor. Insisto, alégrense. Pero la versión del 60 dice, Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, Regocijaos. Amén, ¿verdad? Me gusta esta expresión de la Reina Valera 60. Me gusta el término regocijarse. Por dos razones. La primera porque usa la palabra gozo, o un derivado de la palabra gozo. Y para mí el gozo es la base de la alegría. El gozo es el fruto del Espíritu dentro de nosotros que se expresa afuera en alegría. ¿Lo tienes? Si tú estás alegre afuera, puedes estar alegre por lo que te comiste, y eso es temporal, se te va en unas horas. Puedes estar alegre por el lugar donde estás, tal vez unas vacaciones espectaculares, en una semana, dos a lo máximo, se te acaba. Puedes estar alegre porque la mujer de tus sueños te dijo que sí, quizás después se te convierte en la mujer de tu pesadilla, no sé. En la gran mayoría de los casos, como el mío, siempre continúa siendo la mujer de los sueños. Por si acaso, le van a decir algo equivocado. Y yo no solamente tengo la esposa de los sueños, sino la suegra de mis sueños. Ustedes no saben cómo esa mujer me ha tratado esa semana. He comido como un rey. Ella dice, Señor, que no se me muera, que no se me muera. Que no me deje con este barco, que no me deje con este barco. Ok, pero me gusta también la palabra regocijarse, por el profijo que usa, re. El profijo re es importante en español. Y hay por lo menos cuatro acepciones de este prefijo que quiero compartirles a ustedes. En primer lugar, significa repetir. Por ejemplo, la palabra reconstruir. Cuando reconstruimos, cuando tenemos que volver a levantar algo que ya fue levantado anteriormente. ¿Estamos de acuerdo? El profijo re también significa volver al origen o a la forma original. Por ejemplo, la palabra refluir. Que algo que inicialmente fluía y se interrumpió, comience a fluir otra vez. En tercer lugar, denota intensificación. Alguien diga conmigo, intensificación. Por ejemplo, la palabra recargar. Y eso lo entendemos muy bien hoy, ¿verdad? Recharge. Porque tenemos un teléfono celular todos. A ver, todos los que tienen su teléfono celular, levanten sus manos con el teléfono en este momento. Lo más probable, que en algún momento de este día, al salir de aquí, tú necesites conectarlo a la corriente. Algunos de ustedes piensan que son teléfonos solares, pero todavía no tenemos esa tecnología. Solamente el ejército de los Estados Unidos. Pero hay que ponerlo a la pared, ¿verdad? Hay que recargarlo. Para que vuelva a tener la capacidad máxima y nos siga siendo útil. Y eso es intensificar. Y en cuarto lugar, el prefijo re significa, en un sentido negativo, oposición. Por ejemplo, la palabra rechazar. Ya lo tienes, ¿verdad? Ahora, yo creo que en el contexto de lo que estamos leyendo hoy, regocijados en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijados. Ah, por favor, háganme creer que ustedes están respondiendo al versículo. Y que ustedes están decidiendo regocijarse. Lo voy a leer una vez más y cuando los mire, quiero ver gente riéndose en este lugar. Aunque sea, vaya, por hacerme sentir bien a mí. regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Yo creo que la acepción dos y la tres están implícitas en esta declaración de Pablo. Pablo está diciendo, yo quiero que se regocijen, yo quiero que ustedes vuelvan al origen, que ustedes regresen a la forma original o a la fuente de su gozo. Lo que Pablo está diciendo es, iglesia, no olvides que tu fuente de gozo no son las circunstancias, que tu fuente de gozo es una persona, es Él, es el Señor Jesucristo. ¿Lo tienes? Te animo a darle un aplauso al Señor Jesús. Y creo que también Pablo está diciendo, iglesia, hay situaciones alrededor de tu vida que van a hacer que la carga espiritual merme y tú necesitas no solamente reconectarte con la fuente que te alimenta, sino recargarte por medio de Él cada día para que intensifiques el nivel de gozo que tú tienes. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un enemigo en común, se llama Satanás. Y Él sabe que si la iglesia y el creyente promedio pierde el nivel de gozo necesario para vivir esta vida, estaremos aplastados y vencidos. Las personas resentidas, amargadas, tristes, deprimidas, se quedan ahí en un rincón y no pueden darle nada más a los demás. Y no estoy hablando de que no estemos experimentando o enfrentando situaciones, estoy diciendo que si tus situaciones te detienen en la vida, en algún momento tú no podrás tener ni el nivel de intensificación, ni la conexión con la fuente de origen para estar en gozo porque dependerás de lo que vives y no de quién eres o muy especialmente no de quién es Él en ti. Por eso el Señor dice a través de Pablo regocíquense, no se den el permiso de que les roben el gozo. y lo hace con tanto énfasis porque Pablo en este pasaje está revelándonos antes de este versículo 4 y después nos está revelando dos enemigos comunes que tenemos los cristianos que pueden ser ladrones del gozo y que si nosotros no los identificamos y no sabemos cómo enfrentarlos se van a llevar el gozo de nuestras vidas. ¿Lo escuchaste? Y no es que algunos lo van a enfrentar y otros no. Es que todo el que está en Cristo va a tener que batallar con estos dos enemigos. ¿Lo tienes claro? Entonces el asunto no es si lo vas a enfrentar o no. Que si eres una cristiana y eres un cristiano lo vas a enfrentar sí o sí y la forma en que lo enfrentes es la clave para que el gozo no se levante de tu vida para que no te drene el enemigo el gozo y para que puedas salir vencedora o vencedor de ese ataque que el enemigo te envíe. ¿Estamos listos para que se identifique o revelarles el primer enemigo del gozo de nuestras vidas? Son las diferencias interpersonales. ¿Quién de ustedes de nosotros que estamos aquí no está envuelto en alguna clase de relación? Yo esperaba que se quedaran así porque todos los que estamos aquí de alguna manera nos estamos relacionando con alguien. Mamá, papá, hermanos, esposa, esposo, hijos, las personas en el trabajo, nietos, bisnietos, tataranietos, las personas en el trabajo, los que están por debajo de ti en el organigrama empresarial, los que están por encima de ti en ese organigrama empresarial, en la iglesia, en el grupo pequeño, en la familia, en la vida, es imposible aislarnos de las personas porque alguien dijo que no somos islas y tenía toda la razón. quieras o no quieras siempre vas a tener que relacionarte porque somos hechos a la imagen de un Dios que vive en relación. Somos hechos a la imagen de un Dios que siendo Dios es Padre 1, es Hijo 2 y es Espíritu Santo 3 y se relacionan eternamente de manera perfecta. Entonces, él creó al ser humano para establecer una relación perfecta, él con nosotros, pero también para establecer relaciones perfectas humanas, Adán con Eva y luego sucesivamente con su descendencia. ¿Y qué truncó eso? ¿Qué interrumpió eso? Lo que lo interrumpió fue precisamente el pecado de todos nosotros. Quiero verles mejor las caras a ustedes. Yo creo que me, no les estoy viendo bien el rostro y yo quiero verlo. Ahora sí, tan lindos hoy. ¿Qué interrumpió ese orden perfecto de relaciones? El pecado, la desobediencia, la separación de Dios, porque cuando nos separamos de la fuente comenzamos a funcionar de manera distorsionada. Ahora, el Señor nos trajo a Cristo, pero no estamos exentos de que venga un ataque en esa área. Es más, el enemigo va a intensificar. Y en este pasaje que yo acabo de leerles, los versículos 2 y 3, recuerden que leí el versículo 4, ¿verdad? En versículos 2 y 3, Pablo menciona dos mujeres, para él muy significativas, dos mujeres de fe, dos guerreras, dos generales de Dios, pero algo está pasando con estas mujeres. Y dice, Filipenses 4, 2 y 3, dice lo siguiente, ruego a Evodia y también a Sintiqe, yo creo que con estos nombres cualquiera está resentido. Vamos a partir por ahí, hay alguno de ustedes que se llame Bodhi aquí, ok, allá atrás, oren por esa niña que se llama Evodia, alguna que se llame Sintiqe, Sintiqe, no, no vas a entrar, no, siempre. Dice, ruego a Evodia y también a Sintiqe que se pongan de acuerdo en el Señor. Y dice, y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres. Y ahora dice algo especial, él dice, que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio. Estas mujeres no solamente eran cristianas, estas mujeres eran guerreras. Y no solamente guerreaban, dice él, guerrearon al lado mío, hombro con hombro, a la par mía, dos mujeres que estuvieron al lado del apóstol, ahí en Filipo, peleando la batalla de la fe, dice, junto conmigo, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Estas mujeres son salvas, tienen el nombre escrito en el libro de la vida. Estas mujeres son de Dios porque han servido al Señor a la par de Pablo. Estas mujeres son de Cristo, pero son víctimas de un ataque. Entonces, si esto le pasó a estas dos mujeres y olvidemos de los nombres, pero si esto le pasó a dos generales del ejército de Dios en la iglesia de Filipo, ¿no te sucederá a ti lo mismo? Y Pablo no está diciendo que ignoremos o que obviemos o que no identifiquemos el ataque. Pablo está diciendo que nosotros tenemos que aprender de la experiencia de estas dos mujeres para que cuando venga el ataque nosotros respondamos correctamente. Permíteme decirte un par de cosas. las diferencias o las diferencias interpersonales no hacen acepción de personas. Los inmaduros espiritualmente son derrotados más rápido por las diferencias, pero también los maduros en el espíritu también son atacados. Los que no están ejercitando sus dones espirituales son atacados, pero los que los están ejercitando también. los que tienen todos los nueve frutos o manifestaciones del fruto del Espíritu Santo son tan atacados como aquellos que ignoran lo que yo estoy diciendo. Es decir, en el momento en el que tú le dijiste sí a Cristo te convertiste en un blanco de ataque del enemigo no importa en qué lugar te encuentres o en qué nivel espiritual. Claro, yo te aconsejo que subas de nivel espiritual porque mientras más arriba estés más discernimiento te dará el espíritu para saber cómo batallar y pelear los ataques del enemigo. El problema de Bodia y Sinti es que ellas pensaron que las enemigas eran ellas dos y no entendieron que el enemigo era Satanás. Y eso nos pasa a cada uno de nosotros. Y eso es un ladrón del gozo. Porque cuando tú pierdes la paz con alguien el enemigo inmediatamente maximiza el defecto de esa persona y lo separa de ti o viceversa. Miren, aprendí hace mucho tiempo y les comparto esto. En todas las relaciones humanas vamos a vivir siempre tres etapas. ¿Cuántas etapas? Tres etapas. La primera, la luna de miel. Y eso no es solo para el matrimonio. En la luna de miel, en las relaciones, todo es bueno. En la luna de miel, si la persona llegó tarde, tú te ríes y dices, ay, me encanta tu espontaneidad. Nunca llegas a tiempo, siempre llegas así como aterrizando en el último minuto. ¡Wow, fantástico! Si la persona te interrumpe, es inoportuna, dice, ay, es que se preocupa tanto por mí. Si no te habla, dice, no, es que es así, no, es que no le preocupo, es que tiene demasiadas cosas que hacer. Todo lo justificas. Porque como estás enamorada, enamorado, en el buen sentido de la palabra, no solamente a nivel sentimental, sino como amigos, como hermanos, todo lo que el otro hace es gracia, es diversión, es aceptable. Y eso puede durar tanto como tú se lo permitas. Hay gente que la luna de miel le dura una semana, hay otros que le dura años. Pero de que se va a acabar, se va a acabar. Y la segunda etapa es necesaria y es muy difícil. Es la etapa del conflicto. Alguien diga conmigo, la etapa del conflicto. En la etapa del conflicto se maximizan los defectos y se esconden las virtudes. En la etapa del conflicto ya no ves lo bueno de cada quien, sino que comienzas a ver lo malo y a enfocarte en lo malo. ¿Alguien se identifica conmigo? Ocurre en el matrimonio, antes decía, ay, qué lindo, como ronca, y ahora dice, señor, mátalo como ronca, o lo mandas al sofá. Si en el mismo ronquido que antes era música a tus oídos, ahora resulta que es un problema en el matrimonio. La misma tapa del baño que antes se quedaba levantada y antes le decía, no te preocupes, mi amor, yo la bajo por ti. Ahora le dice, desgraciado, bájala de una vez o te mata. Ustedes se ríen, pero es la realidad. Lo que en algún momento nos unió, lo que en algún momento fue bonito, lo que en algún momento no era problema, en algún momento se convierte en problema. ¿Qué cambió? ¿La situación o nosotros? Nosotros que somos y estamos sujetos al cambio y no nos damos cuenta de que intencionalmente Dios nos hizo como seres humanos que están cambiando todo el tiempo porque les dije que eran tres etapas, ¿cierto? La primera, los dos he dicho, voy para la tercera ahora. La primera, diga alguien conmigo, luna de miel. La segunda, luna de hiel. No, conflicto. No, Esa dura bastante. Pero ahí justo, ese momento álgido, ese momento clave, o se muere la relación o resurgen. Evodia y Sinti que no entienden que están en un punto donde la relación o va a morir o va a resurgir. Porque la tercera etapa es la etapa de la madurez. Es la etapa donde ves los defectos y te siguen molestando, pero el amor supera los defectos de la otra persona y dices, con virtudes y defectos, con debilidades y fortalezas, con pensamientos y ideas que son totalmente opuestas el uno del otro, te decido amar y conviertes el amor no en un sentimiento que responde a lo que la otra persona hace, sino en una decisión que Cristo puso en tu corazón, no solamente hacia tu esposo, esposa, hijos, padres, madres, hermanos, sino también hacia la familia de la fe. Porque has entendido que el amor, siendo una persona, no se mueve por sentimiento, sino por la voluntad de cada quien, dándole permiso al cielo para amar a los demás como son y deben ser amados. Alguien diga amén en este lugar. Entonces déjame darte algunas claves para derrotar a este enemigo del gozo. ¿Cómo se llama este enemigo del gozo, por cierto? Diferencia, no, no, Satanás, no, no, me voy a meter. El diablo siempre agarra todos los palos, se llama diferencias interpersonales. Cuando no te acuerdas del enemigo, dices, diablo, diablo, diablo. Hay que ponerle nombres, señores, para no estar reprendiendo todo el tiempo y saber cómo actuar. Digan conmigo, diferencias interpersonales. Diferencias en las relaciones. La primera clave para tratar con esto, no intentar ser iguales, sino ponernos de acuerdo en el Señor. Tenemos un problema en la iglesia, más que en ningún otro lugar, que pensamos que la unidad del espíritu es que todos pensemos igual. Y Dios nos da permiso que dentro de aquellas cosas secundarias pensemos diferente. En lo único que tenemos que pensar igual es ¿Quién es nuestro Señor? Que es el único Dios, que es Padre y que es Hijo y Espíritu Santo a la vez, tres personas independientes una de la otra, pero interconectadas, que habitan en una misma deidad. ¿Lo tenemos claro? Eso no se puede poner en discusión, porque de lo contrario, si le quitas personalidad al Espíritu Santo y divinidad a Cristo, eres parte de una secta. Eso es lo que caracteriza a cualquier secta. Ponle el nombre que quieras. Todas le quitan la divinidad a Cristo y la personalidad al Espíritu Santo. Lo que identifica el cristianismo es que para nosotros el Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona. En eso no hay discusión. ¿Amén? Pero hay cosas secundarias, interpretaciones de la Biblia, maneras de tomar decisiones en la vida, en las cuales nosotros no podemos intentar que nadie más piense como nosotros, sino amar las pequeñas diferencias. Digo, yo pudiera ser mucho más amplio en esto, hay muchas verdades más que debiéramos afirmar aparte de la personalidad de Dios. Pero yo creo que ustedes son lo suficiente maduros como para entender lo que yo estoy diciendo. Entonces, no intentar ser iguales, sino ponernos de acuerdo en el Señor. La segunda clave es que entren en juego participantes neutrales para que restauren la relación rota. Pablo dice en el pasaje que yo leí anteriormente, te ruego a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio. Le está diciendo, sé la parte neutral. Es una parte muy incómoda porque ese no va a estar ni de un lado ni del otro. Va a estar en el medio. Va a incomodar a uno, va a incomodar a los otros y va a incomodar a los dos porque no le da la razón a nadie, se la da Cristo. Y para eso hace falta en la iglesia gente madura que no mida situaciones por lo que cada quien dice y también cuando se está en medio de un matrimonio, no se puede mediar en un matrimonio dándole la relación solamente al esposo o a la esposa sino dándole la razón a Cristo y la razón que le damos al Señor es que Él quiere unidad más que darle la razón a alguien porque cuando en una relación matrimonial de familia, de iglesia, alguien gana, todos pierden. ¿Lo entendiste? Si alguien gana, todos pierden porque en este reino si alguien de carne y hueso en esta tierra se lleva la victoria, se la arrebatamos a uno que es el Señor porque cuando alguien gana en esta tierra se dividen las relaciones y donde hay una casa está dividida, Cristo no es exaltado. Por eso dijo el Señor, yo no puedo echar fuera demonios por Belsebú porque aún Satanás tiene claro este principio y no le da permiso a su reino de dividirse. Una casa dividida no prospera. Por lo tanto Satanás no envía a Satanás a la tierra a echar demonios fuera. Yo he hecho demonios por mi padre, yo le divido al reino a Satanás porque hay un principio que Satanás conoce muy bien, él divide y vencerás. Y eso es un ladrón del gozo. Entonces en tu familia si te están entrando pensamientos en contra de tus hermanos que tus padres los quieren más o que tú eres el más querido de la familia o que no tienen contigo la misma actitud que tienen hacia los demás, reprende al diablo, confiesa tu pecado, entrégale tu mente al Señor y entiende que hay una manipulación emocional y espiritual para que tú vivas en división y no junto y en unidad con las personas que Dios quiere que tú tengas unidad. Y ahora transporta ese principio a cada área de las relaciones interpersonales. Y la tercera clave en relación a este enemigo para derrotarlo es poner el énfasis donde realmente va. Alguien diga conmigo poner el énfasis donde realmente va y donde va. ¿Sabes? El énfasis es este. El gozo del Señor no es negociable en la vida cristiana. Si mi diferencia contigo me está robando el gozo yo tengo que crucificar mi diferencia porque está asesinando algo que es determinante para mi victoria espiritual. Si la diferencia en el matrimonio los hace dormir separados amargados al siguiente día con dolores de cabeza y no les permite ser todo lo que deben ser en la vida es momento de poner esa diferencia a los pies de la cruz no buscar quien tiene la razón sino la unidad del espíritu porque todo lo que te divide te drena la fuerza la energía la motivación la creatividad y el uso que Dios quiere darte. Por eso en el nombre de Jesús tú tienes junto conmigo y toda la iglesia que poner el énfasis donde va donde en que el gozo de la vida cristiana no es negociable. ¿Alguien lo puede decir? El gozo de la vida cristiana no es negociable. ¿Recibimos hasta aquí? ¿Recibimos hasta aquí? Les dije que iba a hablar de dos enemigos antes de entrar el segundo vamos a hacer una paradita y vamos a orar un momento y si ahora tú mismo necesitas en este instante entregar algo en tu mente que te está dividiendo de personas importantes en tu vida decirle al Señor Padre te confieso todo pensamiento de división hacia mis hijos hacia mi esposo mi esposa mis padres personas en la iglesia en el trabajo yo ahora entrego todo pensamiento de división toda emoción afiliada a la división a la contienda yo ahora te pido que reprendas también todo espíritu de las tinieblas asociado con esto y que tú traigas decisiones a mi vida que no dependan de cómo responden o actúan los demás sino de acuerdo a lo que tú me pides que haga en obediencia a ti para la gloria de tu nombre Padre oro en el nombre de Jesús que el espíritu de unidad en el corazón de las familias en este lugar reine Señor que tomes dominio de la mente y todo pensamiento que tiende la división a la contienda sea ahora tomado reprendido removido en el nombre de Jesús toda emoción asociada también Señor y que venga una determinación por la voluntad de glorificar a Cristo en cada una de nuestras relaciones en el nombre de Jesús renunciamos al deseo de ganar renunciamos a cualquier deseo de mostrar que somos portadores de la verdad renunciamos a cualquier emoción que exacerbe o alimente la división en la familia en la iglesia en el trabajo en el negocio y en cualquier área de relaciones y te entregamos nuestras vidas habla por tu palabra a nuestras vidas por tu espíritu a nuestras vidas y establece en nosotros este principio de unidad en nuestras vidas que el gozo que eres tú en nosotros y que es nuestra fuerza no lo negociaremos con nada ni con nadie mucho menos con el infierno en el nombre de Jesús amén y amén el segundo enemigo son las inquietudes de la vida las situaciones de la vida que nos producen inquietudes dice la versión internacional en filipenses 4.6 no se inquieten por nada ¿por cuánto? no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias el segundo enemigo y muy presente en la vida de todo ser humano y no deja fuera a los cristianos es la ansiedad o la inquietud ¿quién no ha experimentado ansiedad en este lugar? ¿quién no ha experimentado ansiedad? para tocarte a ver si se me impregna por favor ¿quién sí ha experimentado la ansiedad? la ansiedad está asociada con el futuro la depresión está asociada con el pasado la ansiedad está asociada con el futuro la depresión tiene que ver con lo que me hicieron o con lo que hice con lo que viví o me hicieron vivir ¿estamos de acuerdo? y eso me deprime pero la ansiedad tiene que ver con lo que viene por delante y no sé qué respuesta darle por ejemplo estoy soltera tengo 30 años eso es una mujer hablando no soy yo ¿ok? estoy soltera 30 años me dijeron que se me va el tren no aparece el príncipe azul ¿vendrá o no vendrá? ¿me quedaré así o no? esas preguntas comienzan a generar ansiedad y lo peor de todo es que le echas mano a cualquiera ¿tendré trabajo la próxima semana sí o no? sobre todo para los que trabajan por contratos ¿tendré trabajo? y si no tengo ¿con qué pago las cuentas? ¿me quedaré en este trabajo permanentemente o me echarán fuera? ¿me renovarán el contrato? ¿me bajarán el salario? ¿me darán un bono al fin de año? ¿me darán un buen review? ¿podré ser promovida promovido? son preguntas que te haces ¿podré pagar la casa al fin del mes? ¿podré pagar las cuentas? sobre todo los que viven al día cheque a cheque son preguntas válidas ¿estaré bien la próxima semana el próximo año? ¿cierto? ¿tendré a toda mi familia conmigo? entonces comienzas a hacerte una serie de preguntas ¿quién se hace esas preguntas? tus hijos salen por la puerta de la casa y dicen Dios mío Dios mío cuídalo pueden orar pero no ores con ansiedad porque esa en sí no es una oración esa simplemente es una repetición de tus labios llenos de miedo pensando que un carro los va a aplastar que algo les va a pasar nos identificamos con eso porque somos humanos ansiedad inquietudes Pablo nos da una clave aquí y Pablo nos dice el Espíritu Santo mejora a través de Pablo nos dice que en toda ocasión presentemos oración al Señor les leo el versículo otra vez dice no se inquieten por nada wow eso suena lindo pero practicarlo es difícil él dice no se inquieten por nada más bien alguien diga conmigo más bien porque esta expresión quiere decir que hay algo que supera lo anterior hay algo que supera la inquietud hay algo que supera la ansiedad hay algo que lo supera y dice más bien en toda ocasión frente a todo pensamiento de ansiedad frente a toda pregunta que te haces que no tienes la respuesta frente a todo eso ora y ruega y haz peticiones a Dios en toda ocasión presenta tu oración al Señor y sabes por qué por esta sencilla razón porque en lugar de hacernos preguntas que tú y yo no podemos responder por ejemplo es tonto y perdonen la expresión pero es tonto preguntarse ¿estará vivo mañana? es tonto preguntárselo porque tú y yo no tenemos la respuesta ¿tendré el trabajo mañana? es tonto preguntárselo porque tú y yo no sabemos ¿podré pagar todas las cuentas que tengo por delante por el resto de mi vida y los 30 años del préstamo de la casa? es tonto preguntarlo porque tú y yo no sabemos pero el Señor dice en lugar de hacerte preguntas para las cuales tú no tienes respuestas convierte tus preguntas y tus preocupaciones en oraciones escucha por qué porque son las oraciones y no las preocupaciones las que reciben respuestas te lo voy a decir una vez más son las oraciones y no las preocupaciones las que reciben respuestas el jueves en la noche Isaac tenía fiebre en las últimas ocasiones las últimas veces los últimos meses yo no sé si fue por el padecimiento de Swanly de las piernas pero cuando mis hijos se enferman que nunca lo querían ellos siempre se iban a dormir decían quiero dormir con mamá y me sacaban a mí ahora desde diciembre la fecha Michi primero después ahora Isaac y después Isaac también cuando estuvo enfermo a final de año ellos dicen voy a dormir con papi quieren proteger a su mamá yo me doy cuenta quieren proteger a su mamá y entonces antes de irnos a dormir oramos y Swanly me dice vamos a orar sí claro vamos a orar pero junto con la oración por sanidad de ellos yo le doy gracias al señor por el milagro que va a ocurrir y entonces recuerdo cuando Michi estuvo muy enferma la última vez en uno de los últimos virus que tuvo el doctor su pediatra nos dijo tienen que velar la temperatura porque si le sube la temperatura tengo que darle el medicamento y por la condición que tuvo anteriormente le puede sangrar el hígado así que nosotros estuvimos ahí todo el tiempo pero quien puede monitorear sí pero controlar la temperatura nosotros como padres no podemos entonces en lugar de llenarme de ansiedad y de pensamientos que vienen hermanos y te dice tú verás que la temperatura se le va a subir es inevitable hay un virus en el cuerpo el virus da fiebre la lógica la sintomatología de la enfermedad la fiebre va a venir pero por encima de nuestra realidad y nuestra lógica humana se nos metió alguien por dentro que es el Espíritu Santo y él tiene una voz suave pero poderosa que te dice no te olvides que hay alguien en quien tú crees que existe por encima de la lógica y que opera por encima de la lógica y hace lo que nadie puede hacer yo recuerdo la noche que oramos por Michi me quedé ahí con ella despierto mirándola y yo tuve una visión yo vi no sé si era el propio Señor Jesús o uno de sus ángeles un ser encendido en luz y una mano que la tocó a los cinco minutos no a los cinco minutos al instante no tenía fiebre estaba fría la niña estaba bien y yo me pasé toda la noche porque una cosa es la fe y otra cosa es del espíritu y la incredulidad que es de la carne me pasé toda la noche tocándola no puede ser no puede ser y así y ponía el celular donde estaba el termómetro y le medía la temperatura y decía no puede ser noventa y siete noventa y siete si estaba en cien y algo no puede ser y no puede ser y yo fíjense ustedes porque la iglesia que oraba por Pedro que fuera sacado de la cárcel cuando Pedro viene le llaman fantasma porque no pueden creer que el milagro ocurrió porque mi humanidad se resiste a lo sobrenatural pero bendito Dios que él no opera desde mi humanidad sino desde el espíritu donde hizo morada por eso el Señor nos dice convierte tus oraciones tus preocupaciones mejor dicho en oraciones porque las oraciones son las que reciben respuesta y este jueves volvimos a morir nuestras manos sobre Isaac oramos y nos acostamos a dormir y cuando lo toco no hay fiebre no tuve visión no hacía falta no estábamos peleando tanto por la salud de él como por la de Michi pero Dios quiso regalarnos otra vez el milagro Dios lo quiso hacer el Señor quería cuidarme el sueño sabía que yo estaba destruido físicamente sabía que yo también necesitaba descansar así que el Señor me dijo tranquilo mi hijo que yo cuido de él yo le quito la fiebre tú descansa él no tiene un solo papá él tiene dos papás tú el de la tierra no sirves mucho pero yo el del cielo sirvo demasiado aleluya aleluya que bendito eso que bendito eso así que mi propuesta para ti frente a las inquietudes es que tus preocupaciones las conviertas en oraciones porque Dios no responde a preocupaciones Dios responde a oraciones de fe que no son hechas para recibir lo que tú quieres sino porque le creemos a la persona que oramos y el segundo principio es esto en toda ocasión desarrollemos gratitud el agradecimiento tiene que ser parte de nuestra oración Pablo dice no se inquieten por alguien diga conmigo por nada vamos dígalo no se inquieten por nada familia no trabajo no negocio no el carro no el novio que no ha llegado no la novia que se fue tampoco lo que viene por delante tampoco no se inquieten por nada más bien oren en todo tiempo con oración con ruegos presenten sus peticiones al Señor pero no podemos perder de vista la parte final y denle gracias cuando a nosotros nos enseñaron a dar gracias cuando recibimos el cielo nos enseña a dar gracias cuando pedimos a nosotros nos enseñaron a dar gracias al final el cielo nos enseña a dar gracias al principio naturalmente damos gracias cuando nos regalan nos afirman nos reconocen algo bueno nos hacen un favor me das un regalo que te digo ay gracias me dices que bien te ves y te digo mentiroso y gracias gracias me haces un favor y que te digo gracias la gratitud en la vida viene después de lo recibido en la vida en Cristo es al revés esto es un reino al revés cuando pides das gracias y no das gracias por lo que vas a recibir das gracias por quien te está escuchando y sabes que no fue Pablo el primero que entendió eso o no fue la primera vez por medio de Pablo que el Espíritu Santo nos enseñó eso sino que usó al salmista en el Salmo 100 hace siglos atrás cuando escribió las palabras del Salmo 100 verso 4 diciendo entren por sus puertas con acción de gracias él no dijo salgan por sus puertas con acción de gracias él dijo entren por sus puertas con acción de gracias vengan a sus atrios con himnos de alabanza tenle gracias alaben su nombre te pregunto cuando cuando recibiste o cuando viniste a poner tus peticiones delante del Señor el Señor dice aquel que dilata la gratitud hasta esperar la respuesta lo más probable es que no crea en la respuesta o que ya le dio un no a su respuesta pero aquel que agradece por adelantado no está enfocado en la respuesta está enfocado en el Dios de la respuesta y no importa cuál sea la respuesta siempre va a ser buena porque él es bueno todo el tiempo por eso por qué vivimos en una sociedad de gente enferma de ansiedad de estrés porque hemos perdido el hábito de orar y los que oran oran como mendigos los mendigos suplican los hijos dicen alcánzame y no es un acto lo segundo de irreverencia es un acto de confianza el padre no nos dice a través del hijo en la oración de lucas 11 que le digamos al señor y si quieres dame el pan dice y el pan nuestro de cada día danoslo hoy y parece una demanda pero no es una demanda es una acción de fe de confianza porque sabemos quién es nuestro padre Jesús decidió nacer en una aldea pequeña llamada Belén Belén significa casa de pan un pueblo insignificante pero ahí el cielo nos estaba enviando un mensaje nos estaba diciendo he puesto el pan de vida en la casa de pan para que sepas que eres el hijo de un padre que se enfoca en alimentarte en el alma en el espíritu y en el cuerpo y que nunca 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 debes dudar de eso alguien diga amén y cuál es el resultado dice Pablo de todo esto Filipenses 4 7 dice y la paz de Dios cuando tú te regocijas y te vuelves a regocijar en él porque supiste cómo lidiar y enfrentar el problema personal cuando tú te regocijas y te vuelves a llenar de gozo en él porque supiste cómo tratar con la ansiedad el resultado es que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones que va a cuidar tu corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús alguien debería aprenderse de memoria esto alguien debería escribir esto hoy en el espejo de su cuarto donde más te miran los narcisistas los que se miran mucho en el espejo escriban allí en el refri ahí peguen un papel ahí pongan esto si quieres imprimirlo en la computadora y ponerlo en algún lugar visible para ti en tu carro para que lo leas sin distraerte cuando pongas el freno Filipenses 4.7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y no quiere decir un momentito que nuestra fe es ilógica sino que nuestra fe opera en una lógica superior opera en la lógica del cielo porque algunas veces daríamos a entender que nuestro Dios es tonto y que no entiende las reglas y lo que no sabemos es que el creador pone las reglas pero no está sujeto a ellas y él opera en una lógica que es superior a la nuestra Isaías 9 mis pensamientos no son como los de ustedes así como la tierra está a la distancia del cielo así están separados sus pensamientos de los míos no traten de entenderme sino de creerme porque cuando ustedes tratan de entenderme probarán que están limitados mi capacidad y mi lógica supera la de ustedes porque está sujeta a una realidad en la cual ustedes no viven por lo tanto no le pongas freno a mis milagros y a mi actuar porque no dependen de tu lógica ni de tus leyes ni de tu lugar dependen de quien soy yo y de donde estoy parado dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento no dice que tal vez no dice que quizás da por hecho y acentúa cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús ¿quiere decir que siempre me va a ir bien? sí sí independientemente de cómo te esté yendo a lo mejor no recibiste el dinero que esperabas pero es esa tu felicidad a lo mejor no estás viviendo la casa de tus sueños pero es esa casa de tus sueños tu felicidad a lo mejor te casaste con un príncipe azul y ahora tienes un gordo barrigón sin pelo al lado ¿lo sigues amando? lo que quiero decirte es que si seguimos poniéndole o apostándole nuestra felicidad a las cosas o a las personas seguiremos siendo los más amargados del planeta pero cuando dejamos que Dios interprete o nos dé interpretación de la circunstancia a través de nuestra relación con Él no importa lo que nos esté sucediendo en nuestro espíritu va a haber un gozo que no nació en nosotros es de Él y Él va a tener el derecho y la autoridad de manifestarlo porque tú lo confesaste es como el Señor de su vida alguien diga amén en este lugar pero saben ustedes no sé si ustedes captaron algo Él dice aquí que la paz la paz va a cuidar de nosotros y eso le da un carácter personal a la paz eso personifica la paz ¿lo tienes? porque sólo cuidan las personas por ejemplo una piedra no me cuida no tiene el poder ni la voluntad la piedra de decir ponte detrás de mí que yo te protejo tengo que tomar yo la decisión de ponerme detrás de una piedra porque la piedra no siente ni habla ni piensa quien cuida es una persona y dice aquí que la paz tiene el poder de cuidarme porque antes que la paz fuera una demostración del carácter de Dios expresada en el fruto del espíritu Galatas 2.22 la paz se reveló a nosotros en su palabra como una persona y dice Isaías 9.6 que él nuestro señor sería llamado el príncipe de paz ¿sabes por qué la paz te cuida? porque en el reino de Dios la paz no es lo que sentimos la paz es quien nos habita y luego dice Isaías 9.7 el versículo siguiente se extenderán su soberanía y su paz no tendrán fin por eso es que podemos estar seguros porque no es un sentimiento los sentimientos son subalternos las personas gobiernan cuando tú dependes de los sentimientos tus sentimientos dependen de lo que tu mente le dicta y es tu siervo pero cuando tú dependes de alguien que es más alto que los sentimientos él tiene autoridad y soberanía porque es Dios comienzas a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento porque no le está produciendo algo sino alguien y él es el dueño de tu vida así que permíteme aterrizar este mensaje en esta mañana en la vida de fe no podemos evitar que se levanten los enemigos espirituales estamos de acuerdo diferencias van a venir ansiedad inquietud va a venir sin embargo lo que si podemos evitar es ser víctima de los ataques de esos dos enemigos nos van a atacar pero como respondemos es la clave lo escuchaste te van a atacar pero como tú respondes es la clave o para vencer o para ser vencido debemos aprender a manejar de manera espiritual los conflictos interpersonales y dejarle al Señor producir en nosotros su eterno sentir debemos dejar de intentar responder las preguntas existenciales con quien me casaré donde viviré que y esto y lo otro y cuando estas surcan porque van a surgir las preguntas vamos a convertirlas en peticiones de oración y en un pretexto para darle gracias a nuestro Padre en todo tiempo Martín Lutero dijo todos fíjense no algunos todos los que invoquen a Dios con verdadera fe sinceramente desde el corazón ciertamente serán escuchados y recibirán lo que pidieron y desearon wow y también el mismo Martín Lutero dijo no conozco la manera en la que Dios me guía pero conozco bien a mi guía no conozco la manera en la que Dios me guía pero conozco bien a mi guía tu paz y tu victoria están no en como tú eres sino en quien él es y en que te convertirá si te rindes a él por eso no sigas apostándole más a tu fortaleza porque en algún momento serás débil apuéstale a su fuerza porque él toma tu debilidad y la convierte en tu victoria y en tu fuerza la palabra de Dios dice y el apóstol Juan dijo y esta es nuestra victoria la que ha vencido al mundo nuestra fe y aunque lo dice de una manera posesiva sabemos que la fe no es nuestra la fe es de Dios solo que él nos la prestó porque es el vínculo para conocerlo amarlo que él se revela nuestras vidas y vivir en su victoria así quiero que te pongas de pie en este día con una actitud de victoria quiero que te pongas de pie en esta tarde ya y digas si tengo situaciones que enfrentar pero tengo un Dios que me da la victoria para enfrentarlo tengo ataques que vienen a mi vida de afuera de adentro de cualquier área pero tengo un Dios que me ha dado las armas para enfrentarlo alguien comienza a dar gracias a Dios convierte tus preocupaciones en oraciones porque Dios responde oraciones y no preocupaciones y junto con tus oraciones comienza a darle gracias no como una fórmula verbal sino como una demostración sincera de tu corazón que le agradece a Dios porque lo conoces a él y sabes que todo lo que te dirá es bueno agradable y perfecto levanta tus manos arriba creo que estamos en un momento clave ahora en este tiempo que hemos llegado en esta mañana para darle gracias al Señor para bendecir su nombre para exaltarlo para darle gracias 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 gracias